Claro está que por algo es el bicampeón, que el local es el equipo que más posesión tiene y lo sabíamos, desde el análisis lo sabíamos, pero creo que hoy no fuimos el equipo intenso que queremos ser, que hemos sido en los dos clásicos, que hemos sido por momentos el último partido del local, aunque hayamos empatado 0 a 0 con Pumas. Hoy llegábamos tarde a muchas partes del campo y después tuvimos cantidad de imprecisiones. Habíamos administrado muy bien la pelota los últimos dos partidos, hoy no, entonces cuando no está bien para recuperar y cuando no está bien para jugar, termina jugando como jugamos hoy. Siempre que perdés las sensaciones son malas, independientemente de que lo perdimos al final, no jugamos bien. Volvimos a tener un retroceso en nuestra búsqueda de juego, lo habíamos hecho bien en las últimas tres semanas, hoy volvimos a retroceder desde lo que estamos buscando. Así que aceptar que no lo habíamos hecho bien, ser autocríticos, buscar el porqué y ser autocríticos, volver a crecer para terminar haciendo dos buenos partidos de local en casa. Hay que sumar los seis puntos y llegar con otro ánimo a la liguilla. Bueno, a ver, equivocarse puede equivocar cualquiera. Fidel venía a hacer dos partidos muy buenos, grandísimo desgaste, un chico que tiene despliegue físico tremendo. Obviamente con la edad que tiene, a pesar de tener tantísimos, más de cien partidos en primera división, no hay límites para la evolución y va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Seguramente el error también de los errores se aprende, hay mucho. Hay que apoyarlo, de esto se sale todo juntos, acá no buscamos culpabilidad. Hemos estado mal en líneas generales, no solo un pase de Fidel que terminó un gol. Hemos regalado creo que los dos goles, porque el último también fue después de un cambio emocional que debería haberse visto reflejado, porque cuando empatas, que es una jugada desafortunada para el arquero de América que había atajado dos o tres tapadas muy buenas. Además el cambio emocional debería haber sido a favor de nosotros, de un saque lateral no va a ser igual, así que no hemos estado bien, hay que aceptarlo. Gracias a todos.